Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy tenemos acá al Spider-Man con el Upgraded Suit. Tenemos tres versiones del Spider-Man con el Upgraded Suit. Tenemos la versión de Marvel Legends, de S.H. Figuarts y de Mafix. Y hoy veremos cuál es la mejor versión de este Spider-Man usando esa temática de puntuación que he estado haciendo recientemente con categorías de proporciones esculpido, pintura, accesorios, articulaciones y más. Y en esta oportunidad vamos a hacer lo que hicimos con las figuras del Duende Verde. Vamos a dar dos puntos, un punto y cero puntos. Y una vez más, ya saben, esta es mi opinión. Acá nos estamos divirtiendo con esta dinámica. Y sí, lo más probable es que el de Marvel Legends no reciba muchos puntos, pero igual creo que sí tiene varias cosas a su favor. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con esta comparación. Entonces, la primera categoría es proporciones. Y esta categoría pensé que iba a ser fácil, pero no. Lo fácil fue darle los dos puntos a la figura de Mafix. Lo difícil estuvo con las otras dos figuras. Técnicamente, la S.H. Figuarts tiene buenas proporciones, pero lamentablemente así no se ve el cuerpo de Tom Holland con el traje de Spider-Man. Creo que el torso, especialmente en el abdomen, está muy delgado y definitivamente distrae a la vista. Y la versión de Marvel Legends también tiene casi el mismo problema. Así no se ve Tom Holland con el traje de Spider-Man, pero creo que la parte del torso se ve un poco mejor. Creo que esta figura también sufre un poco en las partes del hombro, ahí como quien va para el cuello, pero igual he decidido darle el punto al Marvel Legends. Entonces, el S.H. Figuarts se queda con cero puntos en esta categoría. La siguiente categoría es detalles y esta de acá creo que sí estuvo un poco fácil. Los dos puntos, una vez más, se los llevó la figura de Mafix. Todo el traje está llenecito de textura. También todas las partes con las telarañas se ven muy bien. Definitivamente se merece los dos puntos. La figura de S.H. Figuarts se va a llevar un punto porque también tiene ahí bonitos detalles y especialmente en las partes de color azul es donde tiene textura. En esta categoría lamentablemente la figura de Marvel Legends se lleva cero puntos. La siguiente categoría es pintura y esto no sé si es justo o injusto, pero una vez más la de Mafix se va a llevar los dos puntos. En verdad no encontré ningún error en pintura y creo que esos son los colores exactos que usaron para el personaje en las películas. En el caso de la S.H. Figuarts creo que también se ve muy bien la pintura, aunque creo que esos tonos están un poco muy oscuros, muy opacos. Entonces le vamos a dar un punto y también le voy a dar un punto a la Marvel Legends. Aunque no lo crean, a esta figura no le encontré errores de pintura, pero sí creo que el color rojo que escogieron está muy chillón. Creo que le subieron mucho la saturación. Yo no creo que se ve mal, pero no se ve como lo vimos Spider-Man en la película, así que le voy a dar también un puntito. La siguiente categoría es esculpido de rostro y cuando hablo de rostro me refiero a la cabeza sin la máscara. Entonces lamentablemente como la S.H. Figuarts no ha traído una cabeza sin la máscara, le vamos a dar cero puntos. Y he decidido que le voy a dar un punto a la Mafix y un punto a la Marvel Legends porque simplemente nos han mandado la cabeza extra sin la máscara, aunque lamentablemente no se parezca mucho al actor Tom Holland. Personalmente creo que estos esculpidos están decentes, pero hay otras figuras que lo han hecho mejor. Y bueno, antes de pasar a la siguiente categoría, quería hacer un paréntesis para decirles que a esta figura de S.H. Figuarts le podemos poner la cabeza de Tom Holland sin la máscara que viene con la figura del integrated suit. Y bueno, al final del vídeo les cuento por qué lamentablemente no puedo mostrar en estos momentos a esta figura con la otra cabeza del Tom Holland del upgraded suit. Es una historia trágica. Así que se van a tener que esperar. La siguiente categoría es el esculpido de la cabeza con la máscara. Y esta de acá si estuvo fácil, yo creo que es muy obvio. La Mafix se lleva dos puntos, la S.H. Figuarts se lleva un punto y la Marvel Legends se lleva cero puntos. Creo que la cabeza de esta figura de Marvel Legends está muy delgada, muy alongada. Definitivamente la versión de Mafix es la que se parece más a como vimos al personaje en la película. La siguiente categoría es articulaciones y con una figura de Spider-Man. Esto es muy importante, así que estuvo difícil. Para esta categoría hay muchas cosas que considerar. En mi humilde opinión se tienen que considerar todos los puntos de articulación y todo lo que la figura puede hacer. Y obviamente que me refiero a las poses. Como ya sabemos, las S.H. Figuarts y las Mafix se prestan para hacer las mejores poses. Ya han visto miles de videos en todas las redes sociales. Casi todo lo que se ve es poses. Y la gran mayoría de figuras que usan son Spider-Man de Mafix y S.H. Figuarts. Entonces acá le voy a dar dos puntos a Mafix y dos puntos a la S.H. Figuarts. Y un punto a la de Marvel Legends. Simplemente porque esta figura, aparte de tener articulación mariposa, tiene lap crunch, tiene doble articulación en los codos, en las rodillas. También tiene articulación en la parte superior del bíceps y en los muslos. Y estas son articulaciones que las otras figuras lamentablemente no las tienen. La Mafix no tiene articulación en los muslos y la S.H. Figuarts no tiene articulación en la parte superior de los bíceps. Pero igual con estas dos figuras podemos crear mejores poses. Entonces Mafix, dos puntos. S.H. Figuarts, dos puntos. Marvel Legends, un punto en esta categoría. La siguiente categoría es accesorios. Y yo creo que con estos puntos ya podemos coronar al ganador. Los dos puntos obviamente que se lo lleva la figura de Mafix. Viene con un montón de accesorios. Cambios de manos, telarañas, cambios de cabeza, base y más. La S.H. Figuarts se va a llevar un punto. También nos trae telarañas y varios cambios de manos. Y a la Marvel Legends también le voy a dar un puntito por el hecho de que nos manda un cambio de cabeza. Yo creo que eso es importante. Lamentablemente no nos manda tantos cambios de manos. Simplemente nos mandan un par de manos extras ahí para tirar sus telarañas. Y bueno, también nos manda una telaraña. La siguiente categoría es precio. Y esta categoría es un poco complicada. He decidido darle los dos puntos a la S.H. Figuarts porque esta es una figura de casi 25 dólares. Esta figura yo la compré directamente cuando estuve en la tienda Tamashi Nations en Tokio, Japón. Y sí, tiene un precio promedio de 25 dólares. Para una S.H. Figuarts con todo lo que trae yo creo que ese es un buen buen precio. La figura de Mafix a mí me costó un promedio de 70 dólares más envío. Esta figura si la compras en Amazon o Big Back Toy Store está un promedio de 100 dólares más envío. No sé si todos los accesorios justifican el precio. Pero igual creo que le voy a dar un punto. Y también le voy a dar un punto a la Marvel Legends. También es una figura que está un promedio de 25 dólares. Y como hemos mencionado, nos mandan ahí cambios de cabeza, cambios de mano, telarañas. Por eso se merece ahí su puntito. Y bueno, la última categoría es estética. Y para variar, le vamos a dar dos puntos a la figura de Mafix. Definitivamente esta figura se ve muy bien. Está bien detallada, con una bonita pintura y unas muy buenas proporciones. Así es como se ve Tom Holland con el traje de Spider-Man en las películas. Definitivamente se merece los dos puntos. Ahora, las otras figuras yo creo que se ven bien como figuras de acción. Creo que el pecado más grande de estas figuras es que lamentablemente no se ven como vemos a Spider-Man en las películas. Como figuras de acción de Spider-Man, yo creo que sí se ven muy bien. Así que también le voy a dar un punto a cada una. Yo creo que cualquier fan del Spider-Man de Tom Holland estaría muy contento con cualquiera de estas dos figuras. De repente un poco más con la S.H. Figures, pero acuérdense que la Marvel Legends nos trae cambio de cabeza. También nos trae algunos accesorios. Entonces yo creo que cualquier fan de Spider-Man va a estar contento con cualquiera de estas dos figuras. Y obviamente mucho más contento con la figura de Mafex. Entonces la puntuación quedó con 16 puntos para la Mafex, 9 puntos para la S.H. Figures y 6 puntos para la Marvel Legends. Y como ya saben, este es mi humilde opinión. Acá estamos para divertirnos con estas figuras de acción, haciendo esta dinámica de comparación y puntuación. Y les tengo que confesar que la única razón por la cual he comprado la Mafex es porque lamentablemente la figura de S.H. Figures se le rompió el pec de la cabeza del cuello cuando lo estuve intercambiando con la cabeza que vino con el Spider-Man del Integrated Suit. Afortunadamente pude arreglar esta figura. Estuve viendo varios tutoriales, todo lo que tenía que hacer y quedó bien. Lamentablemente ya no le puedo sacar la cabeza a esta figura de S.H. Figures. Y también me tuve que apurar en hacer este videíto porque esta figura de Marvel Legends ya tiene otro dueño. Lamentablemente se va a ir de la colección. Entonces déjenme saber qué opinan de esta dinámica, si están de acuerdo, si fui muy malo o muy bueno con las puntuaciones. Déjenme saber también con qué otras figuras quieren que haga este tipo de comparación, esta dinámica. Y bueno, ya veremos si es que las puedo conseguir. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.